el día que el día que pero es que es muy difícil pero el día que hay policías que empiecen a entender de qué se trata ser policía así como militares empiecen a entender de qué se trata ser militar realmente porque a ti te está diciendo un tipo que tiene grado que hagas esto y es el tipo y tiene no sé qué cosas aquí en el hombro y es el tipo pero qué cosa es ser militar se supone que hay un coronel y tú tienes que responder las órdenes pero más allá que eso qué cosa es ser militar dentro de eso de ser militar existe el coronel existe el general, existe el soldado ya tú estás ahí ya tú sabes que tú tienes un general y no sé pero qué cosa es eso en realidad ¿para qué se hace eso? ¿para qué? ¿cuál es el incentivo? ¿cuál sería el motivo por el cual hoy un joven pensaría en hacerse policía en Cuba? ¿de tener a los ladrones? no pero si los ladrones llegan a los municipios que hacen es recibirlo con aplausos y los aplausos y se emocionan y todos los tocan así por los hombros los ladrones le dicen a ustedes que oye ahora cuando robo un poquito más para agua distribuye un poquito más para acá mira ahí se me hagan a dudar oye en las costas de aquí no cabe un hotel más ahora van por el litoral de las tunas ¿y a quién van a sacar? a ti al que todavía estás esperando que la revolución y esto es importante que se diga yo lamento decirlo pero yo he repetido en varias ocasiones que yo soy un tipo que yo creo en las vías pacíficas ¿sabes? pero cuesta hacerlas y las vías pacíficas cuando se puedan hacer por unos motivos o por el otro mira las vías pacíficas hay diferentes maneras o se planifica bien o la gente llega a un entendimiento la gente como pueblo lo que se yo y llega a un entendimiento de hacerlo así como la vía armada también pero nosotros como pueblo nunca hemos llegado a un entendimiento de cómo lo vamos a hacer de una vez y por todas o por aquí o por allá hemos visto algún que otro ejemplo de una u otra manera ¿ok? no se hizo una manifestación allá y pasó esto hay un bárbaro por allá que trató de meter esta tab se fue lo más abajo le metieron un 100 pero nunca nos hemos puesto de acuerdo así en cómo vamos a hacerlo esto es lo más abajo o esto es lo más arriba y en la medida que nosotros ganemos en esa conciencia en ese estado de conciencia yo soy de los que cree que el pacifismo pudiera resolver si se llega a eso pero no se llega a eso primero porque nosotros debemos tener nuestros efectos sin dudas algunas créanlo y número dos porque hay una dictadura que se empeña que invierte muchísimo en impedir eso en la medida y esto lo he dicho en varias ocasiones en la medida que esa dictadura se mantenga se sostenga impidiendo invirtiendo en impedir que la gente que el pueblo vaya llegando tú sabes eso es prueba y error prueba y error prueba y error tú vas madurando en la medida que ellos vayan impidiendo constantemente que la gente en la medida que vaya equivocándose y vaya errando vayan llegando a un consenso pues ellos no van dejando otro remedio que el pueblo cubano entienda que la libertad los derechos la democracia hay que arrebatarse a la gente que tiene el poder y no se le va a poder arrebatar con un girasol ni con una poesía ni con el mar azul y el mar caliente por cosas sencillas entre otras cosas porque yo también digo todo esto es complejo yo también digo esa persona a la que se pretende quitar de ahí donde está porque lo está haciendo mal fíjate que está más sana niño cuarto grado mira lo estás haciendo mal que tú dices que tú quieres ser dueño de todas las panaderías bueno mira me falta pan déjame quitarte y vamos a ver cómo lo hacemos ahora ahora dice Mojito que necesitamos un debate con comunistas ojalá ojalá aparezca uno el cardíaco que aparezca uno vamos a la porque para que tú vayas vuelvo y te repito en la medida que esa gente que son los dueños del ejército de la policía de los tribunales de la ley del periódico de la televisión y de la radio fíjate que esos agentes son los que lo tienen todo ahora mismo nueve y cincuenta de la mañana esa gente lo tienen todo para aparecer la hora en el noticiero y decir oh pueblo de Cuba y además ellos saben cómo se hace por eso es que no lo hacen cómo se hace si no lo hubiese si ellos no supieran si ellos no supieran cómo se hace ya accidentalmente ellos estuvieran arriba de raíz de la línea porque tú vas probando y te vas equivocando y vas probando y te vas equivocando pero ellos saben tanto cómo se hace que ellos lo evitan a toda costa ellos evitan que funcione a toda costa y en la medida que esa persona que para colmo es el dueño del tribunal y es el dueño de las leyes me vaya privando a mí de recursos para poder expresarme no hay más remedio que arrebatárselo eso llegará el momento llegará el momento somos generaciones que nos vamos a fajar entre nosotros por ver quién es que dar el paso primero pareciera que estamos apostando por ver quién va a dar el paso primero no para sumarnos no porque iniciativas han habido miles y vuelvo y te repito no llegamos a aquel consenso unirnos todos porque cambie unirnos todos porque cambie para qué va a cambiar después vamos a fajarnos primero vamos a tener un país en el cual fajarnos estoy cansado de decirles no hagan más yo he visto gente por ahí haciendo campañas electorales estás haciendo campaña electoral fajado con otros opositores fajado con otros activistas haciendo campaña electoral tipo parecido como que voten por mí voten por mí que este no sirva que no sirva que no sirva que no sirva y si tú ganas toda la competencia esta que vas a hacer y seguir haciendo directa no porque no tenemos país digo yo yo mañana dejaré a existir a lo mejor lo que estoy diciendo es un total disparate pero yo creo que es el factor común entre mucha gente a nivel internacional y si tú te pones a pensar en la taza de Martín no sé qué más no sé qué más hay que rescatar el país hay que arrebatárselo a la gente que se robó el país la revolución cubana es un golpe de estado el 8 de enero de 1959 se acabó la revolución cubana es importante que lo sepas hay que arrebatárselo ahora ¿cómo? tienen que entenderse primero los que están allí tienen que llegar a ese consenso en primer lugar pensar que sí que hay que que hay que arrebatárselo hay que arrebatarle el poder a menos que ellos son los dueños del ejército los dueños de la policía los dueños de los tribunales los dueños de las leyes los dueños del periódico los dueños de la radio ellos pueden hacerlo de la mejor manera pero ellos son los que no dejan otra opción porque hay algo que es importante decirles aquí y que todos tengamos claro una vez y por todas en dictadura en dictadura en dictadura la vía democrática democrática como la conocemos como porque democrática nosotros creemos que vías democráticas es lo que está dentro del marco de la ley nosotros entendemos eso por eso es que a veces cosas como la que pasó en Brasil se generalizan y se toman de una sola manera y ahí pasó muchas cosas y hubieron muchos tipos de manifestaciones dentro del mismo día dentro de la misma región ahí pasó de todo fíjate a veces yo disculpen que yo me pierdo pero fíjate sí sí porque esto todo esto es complicado porque tú tienes al pueblo tú tienes al pueblo pero las vías democráticas que nosotros nos discutimos como es no dentro del marco democrático porque hay que hacerlo por las vías democráticas ¿qué significa eso grande rasgo? hacerlo por la ley no dentro de una dictadura por la ley no puedes tumbar la dictadura ¿cómo tú vas a tumbar a la dictadura con la constitución que ella se inventó ella que dice que el partido inmortal está por arriba de todo el mundo ¿por dónde? no existe nos vamos a meter la vida interna en eso vamos a hacer igual yo entiendo que hace falta yo siempre he visto por ejemplo y siempre he apoyado y voy a apoyar vamos a recoger firma por tal motivo yo siempre he sido partidario de apoyar ese tipo de cosas por una sola razón no porque crea que eso va a ser fulminante no va a ser fulminante porque hay que ser sincero no estamos en ese momento todavía nos cuesta entendernos entre nosotros pero sí aporta en que más gente se va entendiendo en que más gente se va conectando en que más gente se va identificando en que hoy se hizo una iniciativa y firmaron mi gente y dice somos mil los que pensamos así mañana se hizo otra iniciativa y somos diez mil coño somos diez mil y tú vas entendiendo que son más gente y eso es bueno para eso eso es bueno para eso pero ninguna de esas iniciativas va a tumbar a la dictadura el poder hay que tomarlo el poder hay que quitárselo a quien tiene el poder a la gente del poder hay que desplazarlo del poder dentro de la dictadura esos ejercicios para yo digo yo no sé caballero disculpe no estoy diciendo vuelvo y repito que no se hagan al contrario necesitamos que se hagan y necesitamos que la gente participe y que cada vez participe más hasta que todos llegamos a ese maldito momento ese maldito consenso no sé que vamos a hacer esto sí va y después vamos a meternos gaña entre nosotros a ver cómo arreglamos eso pero hay que llegar ahí hay que llegar a ese consenso y hay que tomar el poder porque que vamos a hacer por ejemplo la caminata más grande de la historia y si te es la caminata la caminata más grande de la historia en contra del gobierno cubano en la tarde se hizo la caminata pacífica más grande de la historia del mundo en contra del gobierno cubano ok ¿qué pasó con eso? o sea a las 4 de la tarde todo el mundo se fue para su casa estamos el internet lo tenemos petado explotado en gente que fue a él a la manifestación más grande volado estamos hablando de la manifestación más grande volado porque se hizo la manifestación más grande estamos viendo podemos ver cómo la gente se va sumando cómo la gente se va atreviendo cómo van cambiando ese tipo de cosas ahora la dictadura sigue en el mismo lugar ¿por qué? porque la gente se manifestó la dictadura ahora tomará medidas porque ve que la gente que también la dictadura se da cuenta que la gente cambió pero la dictadura va a seguir ahí Raúl Castro va a seguir ahí no porque la gente ha caminado la caminata más grande de la historia en contra del gobierno cubano Raúl Castro se va a ir corriendo a Raúl Castro alquilar a votarlo a su casa a Raúl Castro hay que tocarle la puerta del cuarto y decirle tienes que irte no si no eso es poquito no no podemos estar llega un momento puede llegar el momento puede llegar el momento porque el nivel de pobreza que nosotros tenemos dentro del país también nos oferta en todos los sentidos incluyendo nosotros como individuos y colectivamente actuamos irracionalmente totalmente con calma porque también viene 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 lo otro llegamos a tener un país en el que todos los días hay manifestaciones en contra del gobierno marchas marchas no en Cuba todos los días hay un millón de personas que se manifiestan ok sigue teniendo el mismo gobierno ahí porque policía militar siguen 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 en el medio sabe y llega un momento en que tú dices no todos los días nosotros hacemos las marchas más grandes de la historia de Cuba ok ya estamos haciendo las marchas más grandes de Cuba bueno entonces es hora de decidir es hora de tomar la decisión de que bueno ya como marcha ya sabemos que todos estamos aquí marchando ahora hay que ir a hay que votarlos de su casa de la casa que se robaron ellos no son de ahí son de oriente hay que votarlos ahí si no no se van a ir no se van a ir por muchas razones la más volada la más volada la más volada la más volada es que mientras yo tenga un ejército y mientras yo tengo policía y gente retardada que dice que da la vida por mí ¿quién me va a sacar de a mí de ahí? ¿quién va? los que vengan se van a sacrificar los que vengan van a morir los que vengan van a morir y a mí no va a venir a echarme un juicio aquí nadie mira aquí no va a venir la corte internacional de no sé dónde no va a aterrizar aquí no va a aterrizar en La Habana un avión de no sé quién que me va a echar 30 años a mí porque eso no existe ¿qué me van a hacer a mí? a mí lo que me va a decir es la cosa la Unión Europea me va a decir el dictador chucho es el chucho no puede entrar a ningún país europeo no me importa yo vivo en el mejor país del mundo partida de subnormales yo vivo en el Caribe rodeado de islas y callos yo meto una putería de tres pares de timbadas ¿qué me importa a mí la Unión Europea? ¿a qué voy a la Europa? a coger frío a pasar frío no porque te pierdes la arquitectura europea a esa altura yo pienso que arquitectura europea todos los fines de semana un caño una locura de madre todo el mundo en cuero sin típico gente a la bola cualquier cantidad de droga cualquier cantidad de comida que pide yo quiero a Europa métete a Europa donde tú quieras de parranda en parranda soy dueño de una isla con más de no sé cuántos soy dueño de un archipiélago con más de no sé cuántos callos y no sé cuántas islas en el Caribe loco si tú me dijeras que yo vivo pegado a Greorlanda ahí estoy embarcado coño no me vas a dar visa para ningún lado coño me vas a congelar aquí el año entero vas a ir a algún país a visitar a alguien el Caribe pueblo de Cuba militares y policías ustedes son pueblo también cuando yo hablo de pueblo de Cuba yo no hablo nada más con el uniforme eso es mental eso es tu pincha eso es algo algo ibas a hacer voy a ser soldador de buques en el puerto igual iba a trabajar de 8 a 5 pero policía y militar hermano cuando usted se quita el traje usted está embarcado usted tiene que cargar agua si vive en un tercer piso con todo el traje que tú tengas y con todo el uniforme que tú tengas usted es un cargador de agua de Azcaner no sabe lo que es cargar agua ¿te imaginas de Azcaner cargando el agua para bañarse ¿sabes cuántos cuba agua necesita la machi para bañarse? entonces tú eres pueblo a ti te tienen jodida la vida compadre y mientras tú cuando terminas de ser militar y de reprimir al pueblo para proteger a la revolución que es una paja mental que nadie sabe decirte qué cosa es mientras tú pasas por todas esas cosas en la caería norte que no hay presa no hay río no hay laguna agua dulce ahí nos falta el agua dulce y tú cargando agua como un cingado que yo soy militar que usted es un traste compadre porque lamentablemente la revolución es la que te hace así personalmente no porque yo no tengo nada personalmente contra nadie excepto algunos casos excepciones porque yo tengo que devolverte según lo que tú me echa a mí lo que tú me echa en la cancilla todo de huevo pero personal yo no tengo nada yo no conozco a los militares para personal como decirte tú vas tú estás diciendo lo que la revolución hace contigo eres un punto eres más militar que nadie te has tirado por todos lados rompes caída no sé cuál velocidad los americanos levantan la bandera americana en Guantánamo y tú para lo que sirve para cuando los chamacos barrios se sofoquen ir ahí a meterle el pie se acabó todo lo militar que tú eres porque cuando llegas a tu casa mira tienes a tu mujer en la hogola de no sé qué tienes los chamacos que le hace falta zapatos mira a ver quién vende quién vende no tiene nada que ver con la revolución ni con el minfal juégala fíjate cómo es la vuelta es una paja mental la revolución nadie vive dentro de las cuatro líneas de la revolución ninguno Yuswan no vive dentro de las cuatro líneas de la revolución si Yuswan no fuera lo que es se muere de hambre lo que pasa es que Yuswan le dieron el cargo y va aquí y lo consiguen almuerzo va a estar municipio y lo reciben con un almuerzo va a estar provincia y lo reciben con un almuerzo va a estar Yuswan se ahorra en almuerzo en concepto de visita y morrongueta esa el 90% del salario yo me imagino que debe ser el único revolucionario que sea capaz de decirme a mí me alcanza el salario claro mongólico tú le cuesta al país donde quiera que tú almuerzas dinero público a ti te alcanza el salario a ti te alcanza el salario porque a más nadie le alcanza todo el mundo está pagándote el almuerzo y las giras artísticas es el nombre Martí que tú haces por ahí mire esta historia desde el epinal porque todo no es malo en serio porque algo bueno todo no es malo en la vida militares y policías son ustedes ustedes el problema es que si la gente cae sale a la calle y vienen los militares entonces son con los militares militares mira dice la gente que no sale a la calle pero ustedes que van a hacer no nosotros estamos firmes perfecto mira la revolución es un mojón y los militares son unos mojoneros pueblo de Cuba no sé cómo lo vamos a hacer pero hay que hacerlo es contra el gobierno contra los militares y contra los policías porque dicen ellos que sí que son revoluciones que son firmes entonces ellos son el enemigo del pueblo listo porque son ustedes los que están huyendo somos nosotros los que tenemos los nietos tuyos están huyendo y cuando salen del aeropuerto tú no sabes lo que va a pasar con esa arma ¿por qué? porque están ahí tres mongólicos ahí que llegaron ilegales llegaron ilegales a Cuba la gente granma entró ilegal en Cuba yo no sé por qué entraron ilegales a Cuba en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria chucho del chucho